Y esto sucedió en Concordia, sin dudas, las imágenes de un reencuentro de abrazos esperados. Días atrás conocimos la historia de una de las tantas familias que están divididas por la frontera. Una mujer nacida en Uruguay, Patricia, que formó su familia en Concordia, y hoy se encuentra transitando una grave enfermedad. En febrero pasado le diagnosticaron cáncer y en poco tiempo será sometida a una segunda cirugía. Su deseo era ver a sus padres, también a sus hermanas. Las restricciones por la pandemia los mantuvieron separados durante prácticamente dos años. Obtuvieron un permiso especial y así fue el reencuentro. Muy emocionante. ¿Y por qué queremos ampliar esta historia? ¿Conocer más? ¿Estamos en comunicación con ellos? Bueno, ahí vemos, hay un montón de personas. Pero bueno, está entre otros, Verónica Baldassini, hermana de Patricia, que llegó desde Salto justamente en esta oportunidad. Micaela Nicolini. A ver, cuéntenme ustedes quiénes más están ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Verónica. Acá está mi mamá, que también viene a acompañar a Patricia. Mi tima, Margarita Baldassini, también en el final de Salto. Fabiola, Araceli, que son las otras dos hermanas. Y Sofía, que es mi sobrina, hija de Patricia, junto con Micaela. Claro, que a ellas las escuchamos la semana pasada o hace unos días cuando estaban pidiendo que esto ocurriera, ¿no? ¿Qué significó para ustedes el hecho de poder finalmente viajar mediante un permiso especial que les otorgaron, no? Sí, un permiso que se tramitó tanto desde Concordia, a través de Micaela, el consulado, y también nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Uruguay, en la oportunidad que estuvo en Salto, y bueno, quedaron muy promovidos por esta situación del Uruguay, y nos dieron todas las herramientas y la Secretaría de Presidencia para que podamos venir, reencontrarnos, abrazarnos, después de dos años prácticamente, un año y ocho meses creo que fueron, y poder abrazar a Patricia y a todos mis sobrinos que están pasando por un momento bastante difícil, que lo vienen pasando difícil, y más ahora que la Patricia empieza una, mañana empieza una segunda capa de quimio bastante más fuerte. Se hablaba de una posibilidad de cirugía, pero no hay posibilidad, así que tenemos que hacer más quimio. Sí. Y después de, yo tenía una angustia, una miedo, porque encima en todo esto de tener que buscar los papeles, de pedir la partida de nacimiento, de hacer toda la medida para tener el papel, por ahí había una traba de un lado uruguayo, del lado argentino, y era la angustia y miedo de que estén acá, y nada, fue tan emocionante el encuentro, no parábamos mucho, no fue nada fácil. No fue fácil, y bueno, sí, se nota, se nota en el video la emoción, ¿no? Ustedes, estando en Salto, conocen ahí el diagnóstico, no me imagino lo que es para la familia, es muy difícil querer estar ahí, querer acompañar, lo decían sus hijas, días atrás, ese apoyo anímico, que también es importante en su tratamiento, ¿no? Sí, no, tenía que hablar, hasta ayer a las 7 de la tarde, te digo, hasta las 10 de la noche, teníamos todo pronto, y está, y esas trabas que van sucediendo, que no las entendés, porque esa empatía de atrás de un escritorio, nos llaman a las 10 de la noche, o sea, a las 10 de la noche, para decirme que no podíamos cruzar, cruzando grande, que teníamos que cruzar por Gualeguachú, y fue como decir, no, para, acá la voy a seguir peleando, porque la teníamos tanto, venir por Gualeguachú implicaba 5 horas menos de estar con ellos, porque no podemos quedarnos, todos tenemos a mis hermanos y yo tenemos 16 chicos, que quedaron solos, son menores, y quedaron a cargo de uno de mis sobrinos mayores, mi padre tiene un problema de salud, que no puede viajar 5 horas, tiene que seguir con su tratamiento, entonces... Se vuelven ahora en un rato. La mañana nos confirmaron que podríamos pasar. Bien. Entonces, todo esto es angustia, esa adrenalina que te viene, esa rabia que te genera, esa impotencia que te genera, pero por suerte lo logramos. ¿Cómo está tu mamá? Ahí está, porque está ahí al lado, no sé si ella puede hablar, decirnos qué ha significado estar estos casi dos años, ¿no?, sin este contacto con su hija, y cómo se siente hoy, fundamentalmente, está ahí. Hoy me siento muy emocionada y muy agradecida por lo que lo hicieron mis hijas y mis nietas, pero desearía de corazón que nos dé, ni que sea cada 10 días poder pasar, que Patricia no está bien, que nos permitan pasar, que es tan poquito lo que pedimos, que si Dios quiere que nos concedan esa gracia. Claro, eso es lo que nosotros queríamos insistir, en que nosotros liberamos este pase, pero fueron bonitas horas, y nosotros pasábamos todo el tiempo ahí. En el caso de normal, nosotros estaríamos constantemente viajando, sé que ellos estarían todo el tiempo acá ahora, y uno empieza una sesión de quimio mucho más fuerte. Sé que van a estar acá y que si tienen la oportunidad van a estar bien y que no tienen esto, y después estar un año más luchando con papelleros, con protocolos, para volver a que ellos puedan lograr un hecho. Y entendemos todas las familias que también están pasando. Sí, que están en la misma situación, situaciones similares. En el caso de Patricia, bueno, movilizó mucho en principio a su familia, pero también mucha gente que se conmovió por esta historia. Así que les agradecemos mucho por este contacto, porque nos dieron unos minutos de este reencuentro. Bueno, que continúen los abrazos, que luego hay que volver al Uruguay, entonces. Bueno, lo que nosotros pedimos es que te flexibilicen para estas 300 familias que hay del lado de Santo y del lado de Componia, que se puedan reencontrar. Pedimos que el protocolo, que el protocolo es simplemente que te den la opción de venir a hacerte el test rápido acá en el hospital, y es que el protocolo que decían que trabajaron cinco horas, que se flexibilice para las familias que están, ¿no? Las familias binacionales que puedan tener empatía, porque son muchas situaciones y todas realmente que necesitan. Cada uno con su urgencia, seguramente, y más aún después de dos años. Quiero agradecerle muchísimo, y bueno, y ojalá esto se pueda dar, que puedan viajar con más frecuencia en estos casos puntuales, fundamentalmente en los que necesitan reencontrarse con sus familias. Un abrazo grande a todas. Un saludo a Patricia. Hasta luego.